Buenos días y muchas gracias por su vencedor aquí esta mañana, donde hemos tenido también una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Les está siendo entregado la documentación relativa a los principales acuerdos que hemos tomado, para que ustedes puedan disponer de los mismos. Y sí que detallo aquellos aspectos que consideramos más relevantes desde el punto de vista de los acuerdos. En primer lugar, se destinan 15 millones de euros para el programa de formación a la carta en empresas con carácter dual. Es una aportación dineraria que se hace a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación, la Fundación Anclaje, para financiar la convocatoria de subvenciones del programa de formación a la carta en empresas con carácter dual. Se trata de formar a los desempleados en las empresas, recibiendo una información específica y no solo generalista. Esto nos va a permitir mejorar la ampliabilidad de los trabajadores, acceder al mercado de trabajo, aumentar la capacitación del tejido productivo. Estas subvenciones son por un importe de 15 millones de euros y tienen por objeto fomentar la formación de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional por parte de las empresas con centros de trabajo en Castilla y León y financiar las acciones de formación profesional para el empleo. Mejorar la formación de los trabajadores es un elemento fundamental porque permite a trabajadores más formados y más cualificados acceder en mejores condiciones a un empleo, bajar la tasa de paro, tener un mejor nivel de retribuciones y, a su vez, tener contratos más estables en el tiempo. Y, desde ese punto de vista, la formación es un elemento básico. En Castilla y León partimos de un elemento muy positivo, que es que el sistema educativo es una referencia dentro del contexto nacional y, por tanto, tenemos los trabajadores más formados, más preparados, más cualificados dentro del contexto nacional y esto nos permite que, lógicamente, puedan acceder en mejores condiciones a un puesto de trabajo y puedan acceder también en mejores condiciones de estabilidad y de retribuciones. La Junta colaborará en la organización de los premios Goya, que saben ustedes que se van a celebrar en esta próxima edición en Valladolid. A estos efectos se hace una aportación de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Valladolid. Para la organización de la próxima edición de este festival cinematográfico, que es el más importante del cine español y se va a celebrar en Castilla y León, en Valladolid, el año que viene, en el mes de febrero. La celebración de este festival en la Feria de Valladolid supone una gran oportunidad para expandir la imagen de nuestra comunidad y, desde ese punto de vista, es por la cual hacemos esta aportación de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento para participar en la gestión y una parte de los costes que se derivan de esa actuación. Castilla y León financia ayudas de acción humanitaria a El Salvador, Honduras y Sudán. A través de la Consejería de Presidencia se trata de actuaciones de cooperación internacional para garantizar el acceso a la alimentación, la salud, la educación en los campos de acogida. Son tres subvenciones por un importe conjunto de 328.000 euros en materia de acción humanitaria. Las entidades beneficiarias son, por un lado, la Fundación Plan Internacional España, con 131.000 euros, y Médicos del Mundo, con 97.000 euros. La Fundación Plan Internacional España llevará a cabo dos actuaciones con estos 131.000 euros, una en El Salvador y otra en Sudán. La de El Salvador se financiará con 100.000 euros. Y la intervención se dirige a la educación en situaciones de emergencia, mediante la adecuación, rehabilitación y equipamiento de espacios de campos de acogida de afectados por la crisis migratoria. Y en el caso de Sudán, 31.000 euros para facilitar alimentos para niños en una escuela de Dafur del Norte. Y en el caso de Médicos del Mundo, la aportación, que es de 97.000 euros, persigue una respuesta integral para garantizar el acceso a servicios de salud de la población migrante a través de una unidad móvil equipada y acondicionada en la frontera sur de Honduras. Este es el compromiso que manifestamos, lógicamente, con las personas en el mundo, que lo están pasando mucho peor. Han visto ustedes que otros consejos de gobierno hemos traído una serie de acciones en favor de los derechos humanos, ahora en favor del desarrollo de personas en el mundo que tienen especiales dificultades, en este caso en los tres países que hemos citado. La Junta se implica con las diputaciones provinciales para incentivar la cooperación económica y social con Portugal. Son 25.000 euros a cada una de las diputaciones provinciales que están en el oeste de la comunidad, Salamanca, Zamora y León. Hace poco, además, hemos puesto en marcha esta misma iniciativa en colaboración con los tres ayuntamientos que van a tener en sus localidades centros de estas características, que son las localidades de La Bañeza, Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo. Eran 25.000 euros para cada municipio, total 75.000. Ahora lo que hacemos son 25.000 euros para cada diputación provincial, total también 75.000 euros. El total de la inversión en conjunto son 150.000 euros, 75.000 a través de las diputaciones provinciales, 75.000 a través de los municipios para estos centros de innovación en La Bañeza, Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo, y que se busca con ello la cooperación económica y social con Portugal. Se aprueban más de 360.000 euros para la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Castilla y León ha incrementado el año pasado, el año 2022, un 132% la potencia instalada de autoconsumo hasta alcanzar las 7.566 instalaciones de autoconsumo eléctrico. Casi 8.000 instalaciones tenemos actualmente. El objetivo es fomentar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaicos en edificios públicos, propiedad de la Administración autonómica. Se persigue un menor gasto eléctrico, además de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Y, en consecuencia, esta es una parte de nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático, que saben ustedes que es una referencia. La potencia instalada de energía fotovoltaica para autoconsumo en la comunidad se ha duplicado en el año 2022, alcanzando los 134 megavatios con 7.666 instalaciones frente a los 74 megavatios que teníamos instalados en el año 2021. 150.000 euros se destinan para impulsar el emprendimiento y la innovación en energías verdes a través de la Fundación Bancaria de la Caja Rural de Burgos. El objetivo es avanzar en el emprendimiento y la innovación abierta en el sector de energías verdes para lograr impulsar en los próximos años los servicios de apoyo necesarios para la consolidación de empresas y emprendedores. Se promueven de este modo las actuaciones de la aceleradora vertical de empresas verdes que desarrolla esta fundación y hace que nuestra comunidad pueda seguir beneficiándose del liderazgo que tenemos en el caso de las energías renovables. Hoy hablamos, por tanto, en el campo de las energías renovables, del emprendimiento y hablamos también de la dotación de energías renovables para espacios y edificios públicos y, en consecuencia, la reducción de emisiones, el ahorro energético y el hecho de que la nuestra sea una comunidad comprometida en la lucha contra el cambio climático. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo promueve 400.000 euros para contratar 377 trabajadores agrarios en 45 municipios de Ávila. Son personas inscritas como demandantes de empleo desocupados, preferentemente eventuales agrarios, y se trata de corregir desequilibrios económicos en las zonas rurales deprimidas. El abono de los costes salariales y cotización empresarial de los trabajadores es el objetivo fundamental de estos fondos, preferentemente de los eventuales agrarios. Se contratarán por las corporaciones locales para la ejecución de proyectos de interés general y social. Como les digo, se van a beneficiar 377 trabajadores en 45 municipios y tienen ustedes la distribución de cada uno de los municipios con el importe que les corresponde a cada uno de ellos para estas contrataciones en el ámbito rural de nuestra comunidad autónoma. Se autorizan trabajos de prevención de incendios y tratamientos selvícolas en la provincia de Ávila por un importe de casi 6 millones de euros. Son dos acuerdos para autorizar la celebración del contrato de obras de tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras mejoras en el medio natural en varios municipios de las comarcas forestales del Tiemblo, Nava Redonda, De Gredos y Piedralaves. Las obras que se van a realizar incluyen los tratamientos selvícolas, desbroces, odas, clareo y pequeñas infraestructuras para la conservación, mejora y fomento del valor y uso público de los montes, acciones para la conservación del paisaje, hacer compatibles las actividades forestales y cinegéticas con los objetivos de los lugares Natura 2000. Y entre las obras está el servicio para acudir a un eventual incendio y se van a ejecutar por cinco cuadrillas, tres de ellas en la comarca de Piedralaves y las otras dos respectivamente en las comarcas de Nava Redonda, De Gredos y El Tiemblo. 1,1 millones de euros para actuaciones en materia de vivienda social. Se trata de gestiones destinadas al alquiler social con opción de compra, venta de viviendas de protección pública para jóvenes y el realojo de inquilinos como consecuencia de la rehabilitación de viviendas de camineros. 300.000 euros de esta cifra de 1,1 millones es para la gestión de 162 viviendas destinadas al alquiler social con opción a compra. 27 en León, 40 en Palencia, 36 en Salamanca, 13 en Segovia, 7 en Soria, 34 en Valladolid y 5 en Zamora. Casi 700.000 euros para la venta de viviendas para jóvenes menores de 35 años y 105.000 euros para el realojo de inquilinos por rehabilitación de viviendas. Aquí, por tanto, se trata de iniciativas que se ponen en marcha. No se trata solo de hablar de la vivienda social, sino de desarrollar políticas en favor de las personas para que puedan acceder a la vivienda. La Consejería de Medio Ambiente, 600.000 euros, destina a restaurar diversas vías pecuarias en Valladolid. En los términos municipales de Torresillas, Pollos, Becía de Valderuey, Mayorga, Valladolid, Langallo y Quintanilla de Arriba. Las intervenciones que se llevan a cabo incluyen la limpieza y desbroce de las márgenes de los caminos, la adecuación de caminos, la plantación con especies autóctonas, el cerramiento ganadero y la retirada de escombreras y limpieza de residuos como aspectos más importantes. 220.000 euros es la cantidad que se destina a subvencionar a nueve danificados por los incendios forestales que tuvieron lugar en la provincia de Burgos. Son incendios forestales acaecidos en los términos municipales de Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Santa Domingo de Silos, todos ellos en la provincia de Burgos y todos ellos el año pasado. Se financia el coste de la recuperación de los daños causados en sus viviendas y edificaciones complementarias, de acuerdo con el programa que les hemos comentado alguna vez, y una vez que se han justificado las actuaciones por parte de los propietarios, se corresponde a financiar el coste de los mismos, 220.000 euros en este caso. 70.000 euros se destinan al Instituto de la Construcción de Castilla y León para verificar la calidad de las viviendas de protección pública. Es la identificación de la calidad de viviendas de protección pública promovidas por la Junta de Castilla y León y el cumplimiento de los nuevos parámetros europeos sobre sostenibilidad. Incluye la elaboración del documento de criterios técnicos y requisitos evaluables, el uso eficiente de los recursos energéticos y del agua, edificios resilientes y durables, gestión responsable de la obra y salud y bienestar de los usuarios. Actuaciones en materia de vivienda, que se unen a las que hemos dicho anteriormente, de 1,5 millones de euros para vivienda en el ámbito de la comunidad autónoma. Casi 66 millones de euros de inversión para la conservación de más de 4.600 kilómetros de carreteras de la red autonómica en las provincias de Ávila, León, Palencia y Valladolid. Tiene como finalidad asegurar las condiciones adecuadas de vialidad y seguridad mediante la vigilancia, atención de accidentes o incidencias, señalización, mantenimiento del patrimonio viario y estudios de siestralidad y seguridad vial. De la cifra mencionada, se va a actuar en 988 kilómetros de Ávila, 1.086 kilómetros en la provincia de León, 1.461 kilómetros en Palencia y 1.069 kilómetros en Valladolid. Los contratos son por cuatro años, de tal forma que el resto de provincias que no figuran en este listado son provincias que tienen ya contratos en vigor y que no es necesario renovar o actualizar o impulsar en este momento. 300.000 euros para la compra de un equipo de análisis de leche para el Centro de Producción y Selección Animal de Castilla y León. Es modernizar el equipo de trabajo para poder asegurar el análisis del millón de muestras que se procesan cada año en este centro. Los análisis del control lechero oficial son obligatorios y se supone una herramienta fundamental para la mejora genética. Y, además, se aprueba el contrato para la presencia de los productos agroalimentarios de Castilla y León en la Feria Internacional Alimentaria de Barcelona. Son 246.000 euros para consolidar la imagen de Castilla y León como referente de alimentos de calidad en el mercado español. La feria internacional que se celebra en Barcelona tendrá lugar los días 18 a 21 de enero del año 2024. Se ha aumentado la demanda por parte de las empresas participantes, lo que ha hecho aumentar, a su vez, la reserva de suelo que teníamos contratados, que pasa de los 1.349 metros cuadrados que teníamos en el año 2022 a 1.661 metros cuadrados que tendremos en el año 2024. Un incremento importante porque la presencia en esta feria ha venido aumentando también como consecuencia del impulso y mayor presencia de los productos agroalimentarios de calidad dentro del contexto nacional e internacional. Sanidad destina 1,2 millones para suministros y mantenimiento de equipos en los centros sanitarios de León. Este importe se destina de la siguiente forma, 772.000 euros para el suministro de sistemas para la medición de glucosa en sangre capilar. 428.000 euros para el mantenimiento de los equipos de monitorización, cunas térmicas, respiradores y monitores de anestesias e incubadoras del complejo asistencial. Y 465.000 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de seis sistemas automáticos de dispensación de medicamentos. También en el ámbito sanitario, un millón de euros para la compra de 1.025 ordenadores para los centros sanitarios de Castilla y León. Se trata de sustituir los equipos informáticos en los consultorios locales y en los centros de salud y hospitales e incorporar los sistemas operativos actualizados y seguros. 1.025 nuevos ordenadores en nuestra comunidad autónoma para la gestión y la prestación del servicio sanitario. 400.000 euros para la adquisición de carros de medicación informatizados en el complejo asistencial de Zamora. Es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 41 carros informatizados de medicación y 9 carros nodiza. Los carros informatizados de medicación permiten al personal de enfermería acceder al historial clínico y a las pautas farmacológicas de un paciente de forma rápida y sencilla. Y la finalidad es administrar los medicamentos y dosis concretas que necesitan cada paciente de una forma segura, de acuerdo con el tratamiento farmacológico, sin necesidad de la impresión de este en papel. La residencia de menores Gregorio Santiago en Burgos se incorpora al modelo de unidades de convivencia y para esto se hace una actuación con una inversión de 740.000 euros. Se implanta un modelo que asemeja a una vivienda y así se mejora la confortabilidad de los menores en este centro. Se adapta al modelo de unidades de convivencia que se viene implantando en todos los centros residenciales de Castilla y León. La capacidad de las instalaciones no se va a ver alterada, ya que conservará la misma distribución de residentes, 12 en cada planta y 4 en la unidad de acogida. Pero lo que sí que se modifica es la calidad en la prestación del servicio, que lógicamente mejora de forma sustancial. Se acuerda aprobar la creación de un nuevo instituto de la Universidad de León para potenciar la investigación en ciberseguridad e industria 4.0 y sistemas aeroespaciales. Se trata del Instituto Universitario de Investigación e Innovación de Ingeniería I4. Entre sus principales objetivos estratégicos está la transferencia del conocimiento y la tecnología al sector productivo de los servicios, la optimización de los sistemas de producción de energía y transporte, la investigación en ciencia y tecnología informática en inteligencia artificial y ciberseguridad y el fomento de la internacionalización de la investigación. Tendrá como líneas fundamentales de investigación la ciberseguridad, las tecnologías inteligentes, la producción avanzada en la industria 4.0, la tecnología energética y el transporte, la tecnología de optimización del uso de recursos y reducción de emisiones, la economía circular y los sistemas aeroespaciales y de seguridad aeronáutica, en los cuales León es referencia dentro del contexto nacional. La Junta autoriza la creación de la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales en la Universidad de Valladolid. La formación de este nuevo centro no implica la extinción de ninguna de las titulaciones que se imparten actualmente y el nuevo centro universitario surge de la fusión de la Facultad de Comercio del Campus Miguel de Libes de Valladolid y de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de la Ayutera en Palencia. El objetivo es conseguir una mejora de la ordenación académica, el fortalecimiento de la oferta formativa, la optimización de la utilización de infraestructuras y la organización de los recursos humanos. Contará con sedes en ambos campus universitarios. Y, por último, les informo que, a los efectos de licitar a la mayor velocidad posible la finalización de las obras del Conservatorio de Música de León, se ha procedido a resolver el contrato actual, que se cancela por incumplimiento reiterado por parte de la empresa adjudicataria. Y, de esta forma, la Junta ya trabaja en la nueva licitación para poder concluir a la mayor brevedad posible las obras del Conservatorio Profesional de Música de León. La inversión que estaba prevista asciende a 7,9 millones de euros. Y estos son los asuntos fundamentales que han sido objeto de acuerdos por parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y habrán visto ustedes que hay actuaciones muy relevantes en todos los ámbitos, especialmente en los servicios públicos y en la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. Y dentro de los servicios públicos, tanto la sanidad, la educación, los servicios sociales, el acceso a la vivienda, la lucha contra incendios forestales y también la formación y cualificación de los trabajadores de Castilla y León. Esta es una pasión que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Personas con alto nivel educativo, con alto nivel de formación, trabajadores muy cualificados y trabajadores de esta forma que pueden acceder a puestos de más responsabilidad, con mayor seguridad y también con mayor capacidad de ir aumentando sus retribuciones. Y estamos a la espera de cualquier asunto que sea de su interés sobre estos temas o sobre cualquier otro que deseen formular. Sí, buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar sobre dos de los asuntos sobre los que nos ha hablado. El primero es el de la subvención de 15 millones para el programa de formación a la carta con empresas. Yo no sé si nos puede decir qué diferencia hay o si hay diferencia o novedades respecto a los programas de formación que se llevaban a cabo siendo usted consejero de empleo en la anterior etapa. Y si nos puede facilitar el número de empresas y de trabajadores que no vienen en la nota o si hay algún cálculo sobre el número de trabajadores que se pueden beneficiar y empresas que van a participar, que es que eso no lo incluye en la nota. Sobre ese asunto y sobre la colaboración con los premios Goya, si la subvención es directamente al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo emplee en lo que considere oportuno o si va dirigida a algo en concreto o alguna cuestión que la Junta considere que tiene que apoyar concretamente sobre esa gana. Sí, dos asuntos. El primero son los 15 millones de euros. La política de formación de la Junta de Castilla y León siempre ha tenido un doble objetivo, no solamente con el objetivo básico de mejorar la formación y cualificación de los trabajadores, sino disponiendo de todos los medios de formación que estaban a nuestro alcance, tanto de entidades sin ánimo de lucro como otro tipo de academias que estaban haciendo en ese sentido, y también la formación dentro de las empresas. Aquí lo que hacemos es un impulso adicional con más fondos y con más recursos para la formación dentro de las empresas. Es un mecanismo que permite algo similar a la formación dual, que las personas no solamente se formen en instalaciones de formación habilitadas para ello, sino que también se puedan formar en empresas, en la práctica diaria para el desarrollo de estas actividades. Con esto conseguimos varias cosas. La formación es más práctica. Las personas que tienen esta formación dentro de las empresas tienen más fácil luego encontrar un puesto de trabajo porque han tenido una formación práctica dentro de la empresa. Y luego muchas de las empresas que tienen estas personas que están formando dentro de esas empresas, pues optan por quedarse con estos trabajadores que ahí se han formado, porque no solamente son centros que pueden dar formación, sino también centros que ofrecen luego empleo. Y como saben ustedes, uno de los principales problemas que atravesamos este momento es que muchas empresas no pueden acceder a trabajadores con el nivel de cualificación que precisan para cubrir puestos de trabajo que se ofrecen en el mercado. Y quizá la mejor forma de dar respuesta a este problema real que existe es que las propias empresas formen, cualifiquen a esos trabajadores y, en caso que lo necesiten o lo encuentren oportuno, puedan ofrecerle posteriormente un puesto de trabajo. La ventaja de la formación dual, la que se hace a través de la formación profesional, es el alto grado de empleabilidad, no solamente por la alta cualificación de los jóvenes que ahí se forman, sino también por el hecho de que muchas de las empresas donde se han formado son las primeras luego en ofrecerles ese puesto de trabajo porque conocen su cualificación, su formación y les conocen también su capacidad de hacer cosas. Por tanto, nos parece muy oportuno hacer este esfuerzo muy importante que podemos hacer en este momento, son 15 millones de euros, para que la formación de los jóvenes en Castilla y León, para acceder a un empleo, no solamente sea una formación en centros habilitados para ello, sino también una formación práctica dentro de las empresas. Esto va a ser muy bueno para los trabajadores, que tienen una formación dentro de las empresas, pero va a ser muy bueno para las empresas que van a tener jóvenes que se forman en su ámbito, que se forman dentro de lo que ellas necesitan y que, en el caso de que esas empresas luego parecen trabajadores, son los trabajadores de los que luego podrán disponer. Una parte de este esfuerzo económico, efectivamente, lo van a tener que hacer las empresas porque tienen interiorizado dentro de su actividad al propio trabajador, pero también es rentable para las empresas, con lo cual el coste económico por hora de formación es menor porque no son instituciones dedicadas solo a la formación, sino que son instituciones que luego van a tener un beneficio porque parte de esos trabajadores también van a realizar luego, posteriormente, tareas en el ámbito de las empresas. Depende el número de empresas y depende el número de trabajadores también de las características de las que accedan a ello. Lógicamente, habrá empresas que ofrezcan bastantes puestos de trabajo. Podemos ir a un modelo de menos empresas con muchos trabajadores por empresa o a un modelo de muchas empresas con menos trabajadores por empresa. Esto depende también de qué empresas se ofrezcan para esta finalidad y, lo segundo, el coste por alumno también va a depender del nivel de cualificación. No es lo mismo que el nivel de cualificación sea a un nivel inferior o sea a un nivel intermedio o sea a un nivel máximo porque aquí no se excluye ningún tipo de formación ni de cualificación y puede servir para personas que no tengan formación previa, pero puede servir para personas que han hecho un ciclo formativo en la formación profesional e incluso para titulados universitarios que tengan una experiencia de formación dentro de la empresa y que no se le haya podido proveer esta experiencia por parte de la universidad. Y nos parece muy positivo porque no cabe duda que un titulado universitario o un titulado de formación profesional tiene mayor capacidad de incentarse en el mundo del empleo si ha realizado luego una actividad de formación dentro de una empresa, no solamente en el ámbito académico, en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación profesional. La segunda pregunta que usted señalaba es la subvención al ayuntamiento. El ayuntamiento es quien tiene la capacidad de realizar las inversiones para organizar estas actividades y nosotros, por tanto, lo que dejamos es que sea el ayuntamiento quien vaya decidiendo esta aportación económica a qué finalidad concreta la puede destinar. Nosotros no estamos aquí para fiscalizar precisamente si esto es para instalación de las gradas, para la compra de la alfombra roja, que es precisa para ese tipo de actos. Nosotros lo que sí decimos es que esta actividad es la que nosotros financiamos y el ayuntamiento es la que va a decidir si esta parte de fondos con los que él ponga se destinan a una u otra finalidad en función de las características y contenidos. Lógicamente, la justificación del gasto va a exigir posteriormente la presentación de la documentación justificativa de la realización de haber hecho la actividad y, lógicamente, las facturas relativas a la misma. Pero el coste de esta gala para el ayuntamiento es mucho mayor que el 1,5 millones de euros y, por tanto, lo que hacemos nosotros es una parte de este coste, pero nos parece también necesario porque se beneficia de esta actividad el conjunto de la comunidad autónoma y no solamente un municipio. Buenos días, portavoz. Sí, buenos días. Y esta ayuda, precisamente, de 1,5 es la definitiva o va a haber más dinero de que va a venir y por qué se hace desde presidencia y no desde cultura, que podría ser lo más lógico. Pues esta es la aportación que realizamos. De momento no está prevista ninguna adicional. La hacemos ahora en este momento, antes de finalizar el año, porque la gala se produce en el mes de febrero y no queremos, con el riesgo, lógicamente, de nada más empezar el año iniciar un expediente y, por tanto, ya sabe el ayuntamiento con qué cuenta y con qué dispone para poderlo llevar a cabo. Y, además, la idea nuestra es anticipar estos fondos. ¿Por qué se hace a través de presidencia? Porque es la consejería que tiene, en este caso, las competencias en materia de cooperación con los municipios. Y, lógicamente, la medida en que es una ayuda a un ayuntamiento también ha parecido oportuno que, en este momento, ya avanzado del año, era la consejería que podía acceder a hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes de disponer estos fondos, que no siempre son sencillos, porque es una cantidad importante, pero también nos parece que es una cantidad necesaria. Hola, buenas. Sobre el tema de la formación para el empleo, más allá de este punto concreto, me gustaría saber si la filosofía que se ha implantado de nuevas con la llegada del nuevo consejero es asumida por todos. Es decir, hemos visto que en Murcia creo que han seguido la misma línea de supresión de algunas de las ayudas que había, también vinculadas con la formación para el empleo. No sé si esta va a ser, digamos, la línea y es su línea, la línea de la parte del Gobierno que representa, o si en una hipotética nueva legislatura en la que no estuviera en la ecuación Vox se volvería a la dinámica anterior o se mantendría esta. No se trata de suprimir, porque lógicamente las actividades en el ámbito, digamos, formativo, ocupacional, propio de los escenarios más educativos, siguen existiendo. Y siempre ha habido también ayudas para la formación dentro de las empresas. De hecho, recordarán ustedes el programa que se llamaba Formación con Compromiso de Contratación, que permitía que muchas empresas formaran trabajadores con ayuda de la Junta de Castilla y León, a cambio de que al menos el 50% de esos trabajadores fueran luego contratados con las empresas. Siempre hemos tenido esta filosofía de llevar a cabo ambas actividades, utilizar todos los recursos disponibles, los que provee el conjunto de las iniciativas de las entidades, se llama Lucro o Conlucro, que se puedan dedicar a la formación en Castilla y León, pero también en el ámbito de las empresas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Fortalecer esta línea. Podemos disponer de estos 15 millones de euros y se destinan a esta finalidad esencial. Nos parece muy importante, porque tener jóvenes bien formados y bien cualificados, como les digo, es una forma de favorecer luego su acceso al mercado de trabajo, que estos jóvenes tengan menos riesgos laborales en el caso de su incorporación al mercado de trabajo y a la mayor formación también hemos visto mayor retribución y mayor estabilidad en el empleo. Y todo esto es positivo y por eso hacemos una apuesta claramente por los trabajadores, por el empleo en nuestra Castilla y León y porque el empleo sea cualificado y con jóvenes bien preparados y bien formados. Salen muy bien del mundo educativo, pero el mundo laboral exige otras cosas y, lógicamente, esta experiencia de formación dentro de las empresas nos parece muy útil y es una apuesta que siempre hemos hecho, que ahora, si acaso, fortalecemos en función de los fondos que disponemos. Me refería a la filosofía general que está aplicando la consejería respecto a los agentes sociales. Si eso es algo asumido como propio y como consecuencia en esta materia en concreto, pero en general. Se lo pregunto en el contexto de Murcia, que ha seguido la misma línea en Castilla y León. Y si eso puede, digamos, retrotraerse en el futuro o es algo que dan por bueno tanto una parte del Gobierno como la otra. Primero le agradezco la confianza en el futuro que da por hecho de que en el futuro y en próximas legislaturas y durante muchísimos años la acción del Gobierno de Castilla y León va a estar inspirada por la misma filosofía y por la misma actuación de Gobierno que actualmente, pero más allá de esta pequeña paréntesis. Sí, es una filosofía que compartimos, lo hemos compartido siempre, que es que hay que contar con las empresas, con el ámbito del mundo del empleo, para hacer esta formación. Y las dos cosas son compatibles. No se trata de elegir una u otra, no se trata de renunciar a una para hacer la otra. Se trata de que si disponemos de fondos, si los disponemos en este caso, fortalezcamos la capacidad que tenemos de dar formación para los jóvenes dentro de las empresas. Muchas veces, cuando uno pregunta a un joven, a un trabajador, lo que nos dice es que la universidad está bien, que el ámbito de la formación profesional ha estado muy bien, pero que han echado en falta quizá alguna formación propia para las empresas. Y cuando uno pregunta a las empresas, lo que nos dice es que el mundo universitario está muy bien, que el mundo de la formación profesional está muy bien, pero que echan en falta también una mayor vinculación entre la universidad, la formación profesional y las empresas. Esto es lo que hacemos aquí con estas iniciativas. También hay más líneas en esta dirección, no es la única. No es que, al fortalecer esto, hayamos empezado una línea que no hayamos programado antes. Hablábamos de compromiso y contratación, pero ustedes saben que teníamos programas con importantes empresas de Castilla y León para llevar a cabo formación de jóvenes universitarios, de la AFP en estas instalaciones. También con la Fundación General de las Universidades para que se puedan hacer prácticas en la empresa y también a través de la Consejería de Educación fomentando la formación ocupacional dual, la formación dual dentro de este ámbito que en los últimos años incluye formación dentro de los ciclos formativos de enseñanza arreglada de la Consejería de Educación y, a la vez, formación dentro de las empresas. Esto es un paso más en esa dirección que nos parece muy oportuno. Es una apuesta, lógicamente, por jóvenes y trabajadores bien formados, bien preparados y nos parece que una formación y una cualificación dentro de la empresa lo que hace es fortalecer sus capacidades para emplearse. Y no solamente para tener capacidad de emplearse, como les digo, sino para que este empleo sea un empleo de más calidad y más calidad que sea más retribuido, que tenga más estabilidad en el tiempo y que, a la vez, tenga menos riesgos laborales. Esto es básico para nosotros. Sí, yo tengo dos preguntas en materia ganadera. No sé si se ha enterado de que hay una ONG que ha denunciado ante el juzgado malas prácticas por parte de un ganadero de Quintanilla del Coco, que además es el alcalde. Si saben algo al respecto, si tienen intención de personal se o no, o si van a reforzar las inspecciones. Bueno, se han hablado del tema en el Consejo. Y luego también quería preguntarle por la intención que parece que tiene la Junta de permitir a los veterinarios del sector privado hacer saneamientos ganaderos. No sé si esto va a implicar una privatización del servicio o un poco en la línea en la que van a ir. Plantea dos cuestiones. Primero, una cuestión en relación con una explotación ganadera. Yo, si me permite, comienzo haciendo una reflexión general. Los productos agroalimentarios de Castilla y León, la carne de Castilla y León, la carne de Castilla y León es de la máxima calidad. Y, por tanto, es verdad que venimos viendo desde determinadas instancias ideológicas siempre la misma idea de intentar hablar mal de los productos de Castilla y León, mal de la carne de Castilla y León. Nosotros insistimos en la calidad de nuestros productos agroalimentarios, la calidad de la carne que cumple todos los requisitos. La explotación en concreto que usted plantea fue objeto de una visita reciente por parte de los técnicos de la Consejería de Agricultura. Ayer mismo incluso se volvió a realizar esta visita y no se detectó ningún elemento que supusiera el inicio de un expediente sancionador de ninguna naturaleza, al menos por la visita que realizaron ayer los técnicos y los profesionales de la Provea Consejería. El segundo asunto, el sanamiento ganadero. Los veterinarios pueden ser veterinarios de la Administración y pueden ser veterinarios que no trabajen para la Administración. Los veterinarios que trabajan para el ámbito privado también son veterinarios y están sujetos a los mismos criterios deontológicos que tiene la profesión y, por tanto, sus conocimientos son los mismos, sus funciones y sus capacidades y su capacidad también para certificar sus actuaciones son las mismas y, lógicamente, es la manera en que están colegiados, están sujetos a toda la normativa que hay en este ámbito. El que la Junta tenga determinadas actuaciones en la materia que le corresponde de carácter público no impide la capacidad que puedan tener los ganaderos para buscar también algún tipo de actividades de colaboración con el sector privado, con entidades privadas que les puedan prestar apellido. Dicho de otra manera, el hecho de que la Junta de Castilla y León tenga veterinarios públicos para las labores que le corresponden como Administración autónoma no impide que haya empresas privadas, grandes o pequeñas, que puedan disponer de servicios veterinarios dentro del sector privado. Y también esos veterinarios, como les digo, están colegiados, han obtenido su titulación y están sometidos a los mismos criterios y características que la normativa de ontología de subvención exige. Que, básicamente, como saben ustedes, el logotipo de los veterinarios es Igia Pécor y Salus Populi, es decir, la salud del ganado y la salud del pueblo. Y, por tanto, esto inspira a todos los veterinarios, sea cual sea quien les contrate. Sí, yo no sé si eso nos supone socavar un poco lo que hasta ahora es la independencia que implica que esas inspecciones las hagan los servicios oficiales de la propia Junta, que no tienen, entre comillas, ningún interés con los ganaderos, con las explotaciones, porque no son los veterinarios que atienden habitualmente esas explotaciones. Los veterinarios de la Junta son independientes respecto a las explotaciones. Y también se había trasladado que es un modelo que en su día tomó Castilla-La Mancha y, a raíz de tomar ese modelo, sí que subió la incidencia de la tuberculosis bovina. No sé si si ustedes lo tienen analizado. Saben ustedes, como usted bien dice, que La Mancha es una de las comunidades de nuestro entorno que tiene menos incidencia de la tuberculosis y hay comunidades que tienen más. Pero yo creo que tenemos que dejar bien claro que son compatibles ambas actividades y que, por tanto, el veterinario, para estos servicios dentro de la Administración pública o no, es una persona que ha tenido una titulación que está sujeto a los principios y criterios de la profesión y, de ese punto de vista, su capacidad técnica y profesional no está en tela de juicio por parte de la Administración. Cuando alguien firma, lo firma con las mismas características y condiciones profesionales de quien realiza esta actividad. Otra cosa, está jugando su prestigio, incluso su titulación y, también, en su caso, la posible denuncia que se pudiera producir por parte de cualquier ciudadano en ejercicio de esta actividad. Es como si dijéramos que el ingeniero de la Administración autonómica es un ingeniero de más calidad o de más categoría o de más profesionalización que aquel ingeniero que realiza un puente para una importante empresa pública de carácter internacional o privada. Yo creo que, cuando un ingeniero actúa y certifica el puente, lo certifica desde el punto de vista de su capacidad profesional y, por tanto, no hay que dudar de la misma y, además, está ejerciendo la labor que le corresponde y, además, está sujeto no solamente a las críticas que hubiera, sino también a los posibles recursos y demandas judiciales que pudieran corresponder. Y, por tanto, desde aquí, yo lo que hago es apoyar y defender la tarea que realizan los veterinarios de nuestra comunidad autónoma, que están muy bien preparados, muy bien formados. Muchos de ellos trabajan para la Administración Autonómica, tanto en el ámbito de la Consejería de Agricultura como en la Consejería de Sanidad, donde hay veterinarios en ambos casos, y otros muchos trabajan para el sector privado, para empresas privadas, en controles de calidad, en el ámbito de las empresas agroalimentarias o en el sector ganadero, donde también hay un número de veterinarios de nuestra comunidad muy bien preparados. Sí, pero entonces la Junta va a dar por buenos sí o sí esos informes de un veterinario privado, es decir, van a tener el mismo efecto que el informe que haga un veterinario empleado público, eso por un lado. Y relacionado con esto, con el tema de la titulación de los médicos, ¿van a informar a los pacientes de que el médico asignado a esa zona o a ese pueblo tiene esta particularidad, que es un médico sin la homologación o sin el título correspondiente? Sobre el primero de los asuntos, el veterinario que trabaja para el sector público tiene la poderestad pública y, por tanto, todo lo que corresponde al ámbito del derecho público y el derecho administrativo, y esto solo se tiene cuando se es empleado público y le corresponden las competencias que la normativa pública le ejerce. En el ámbito de su profesión, las que corresponde a su profesión, no somos nosotros quienes otorgan la capacidad de realizar informes por parte de los veterinarios privados, es la normativa en el ámbito de la gestión de su profesión. De hecho, de otra manera, un certificado médico lo puede ofrecer un médico que trabaja para la Junta de Castilla y León o un médico privado también puede hacer certificados médicos de salud. Y ambos son igualmente válidos y no es la Junta quien dice quién tiene más valor, quién tiene menos valor, sino es la normativa de la titulación académica que está regulada en el ámbito educativo para cada una de las profesiones. Por tanto, distingamos lo que es la capacidad de un profesional para el ejercicio de su actividad profesional que tiene las mismas garantías, trabaje para quien trabaje, de la potestad pública que le puede corresponder a una autoridad pública correspondiente a alguien que trabaja para la Administración conforme al derecho administrativo. Lo segundo que usted plantea, yo creo que hay que situar, a mi juicio, la vista en el verdadero problema que tenemos. Y el problema que tenemos en este momento en España, no en castillereo, es un problema de falta de médicos. Y, por tanto, el cómo se soluciona la falta de médicos. Ese es el principal debate que tenemos que tener. Y la falta de médicos, con el título de médico especialista y haber hecho el MIR, se soluciona a través de varias vías que hemos insistido muchas veces, que es favoreciendo la acreditación de los profesionales extracomunitarios, que es no estableciendo una nota de corte en el examen MIR, que es consiguiendo que los médicos que no pueden acceder al MIR lo puedan acceder para aquellas plazas MIR que quedan vacantes y, por tanto, nuevas convocatorias de MIR, que es acelerar las acreditaciones de aquellas personas médicos que lo han solicitado y que tienen el título de especialista y que todavía no lo tienen acreditado. De todo eso, se han pedido en varias ocasiones reuniones tanto de la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como en el ámbito de la Conferencia de Presidentes, que fuera un punto del día exclusivo. Nuevamente, el consejero de Sanidad y varios consejeros han pedido una reunión urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar este asunto, que es quizá el principal problema que tiene la sanidad pública española en este momento. Esta es la sexta ministra de Sanidad del actual presidente del Gobierno y esperemos que se aborde el tema con más celeridad y con más eficacia de lo que lo han podido hacer los anteriores, que estuvieron un tiempo relativamente breve, porque seis ministros en cinco años lógicamente ha hecho que algunos de ellos no han tenido el tiempo suficiente para abordar este problema, que era el principal problema y sigue siendo que tiene la sanidad española. No es un problema exclusivo de Castilla y León y este tipo de contratos se producen en casi todas las comunidades autónomas, porque al final lo que se trata es de resolver el problema fundamental, que es la falta de médicos especialistas sanitarios. Y la solución a ese problema no es renunciar a prestar el servicio sanitario, la solución a ese problema no es que cerremos centros o consultorios locales que no puedan tener servicio, la solución es disponer de más médicos con la titulación de especialista. Y esto es lo que le hemos insistido a que tiene capacidad para poder hacerlo, porque la Junta de Castilla y León y las comunidades autónomas podemos contratar médicos. Lo que no podemos es homologar la titulación de un médico extracomunitario, lo que no podemos es regular cómo funciona la nota de corte en el sistema MIR, lo que no podemos es regular convocatorias extraordinarias del sistema MIR y todas esas cosas serían necesarias e imprescindibles para que algunos médicos que están en paro y que no pueden hacer el MIR por las restricciones del sistema lo puedan hacer y puedan ser médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, que es lo que nosotros queremos. Disculpe, pero yo le pregunto en concreto si en la situación en la que estamos con el anuncio y con la defensa que ha hecho la consejería de que es algo legal y que entienden que es algo legal, si van a informar a los pacientes de esa circunstancia, porque las sociedades científicas de hecho han salido contestándolo y hay un rechazo generalizado entre los médicos ante esta circunstancia. Entonces, no sé si ese hecho concreto, si van a anunciar esa circunstancia a los pacientes o no. Pues lo que diga la normativa, al efecto. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle sobre el tema de la explotación ganadera de cerdos de Quintanilla del Coco. Usted acaba de decir que ha habido una visita reciente de técnicos de la Junta y que no se ha detectado nada, ninguna anomalía, ¿no? No sé si ha visto las imágenes. Pero a mí me ha transmitido esto, de que hay técnicos profesionales que se dedican a esto por parte de la Junta de Castellón, que han asistido, han examinado la explotación y no han detectado indicios que lleven a cabo el procedimiento sancionador. Y esto es lo que les puedo transmitir. Sí, pero si usted ha visto las imágenes, queda claro que ahí hay un… Como ha habido una denuncia, tendrá que ser el procedimiento judicial que determine el contenido de esas imágenes, cómo han sido captadas, si son de esa explotación u otro sitio. Yo tampoco ahí quiero incidir, porque esto corresponde a la actuación judicial. Yo le puedo significar lo que ha sido la tarea de la Administración autonómica, lo que han hecho los técnicos que han ido allí. Yo no sé exactamente, y esto lo tendrán que explicar, quién haya tomado esas imágenes, cómo se han tomado, si son de ese sitio, si son de otro. Y, por tanto, no quiero prejuzgar lo que es una demanda y una denuncia judicial que, además, ustedes han anticipado que se va a presentar o que se ha presentado ya y, por tanto, que sean los jueces los que determinen lo que pueda corresponder. Yo creo que hay dos ámbitos distintos. La decisión judicial, que puede corresponder, como consecuencia de esa denuncia, y la actualidad administrativa, que desde el punto de vista sanitario ha actuado y corresponde garantizar y ha presentado un informe. Y es un informe profesional que les informo yo en este momento a todos ustedes. ¿Pero, portavoz, puede concretar esa primera visita? ¿Cuándo fue? Ayer. No, a la primera no lo sé. La última ayer. Sí, la última ayer, perdón. La última fue ayer y la primera o anteriores, no sé todas las fechas, pero si quisieran ustedes precisión de datos, se los podríamos ofrecer, ¿no? Sí, perdón. La última fue ayer. ¿Y por qué fue ayer? ¿Qué conocieron que les llevó a ir? Y si, claro, yo me pongo en la piel de la persona, el propietario de la granja, si ya sabe que hay un revuelo, me imagino que tendría tiempo para dejarlo todo en orden, si es que había algo mal. No sé si el valor de esta inspección última, puesta en relación con la anterior, si tenía el mismo resultado o había alguna diferencia. Las inspecciones son periódicas y, por tanto, se realizan inspecciones periódicas. Es verdad que ayer se tuvo noticia de esta cuestión, que ustedes, además, han hecho eco y justificó una nueva visita por parte de los técnicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, digamos, fuera de lo que era su calendario habitual de visitas, y levantaron el informe que les pareció oportuno en función de lo que allí apreciaron. No quita que pueda haber úteres visitas y, lógicamente, nosotros lo que hacemos es informar de lo que fue el contenido y el resultado de la misma. ¿Estos técnicos eran veterinarios públicos o privados? Pues no sé cómo se llaman, ni el nombre ni el detalle, no sé en qué medida les podemos dar esa información, de las condiciones. No es el ámbito que yo gestiono y, por tanto, les podemos dar una información más detallada de en qué condición se produjo o, incluso, desde el punto de vista del contenido del informe, si es que es accesible, lógicamente, porque tenemos que ver la normativa a este respecto. Usted dice que hay visitas periódicas, inspecciones periódicas. ¿Podría cuantificar más o menos cuántas se hacen a lo largo del año? ¿Y qué tipo de sanciones se establecen para estos hechos? Aunque la verdad es que la visita no detecta ninguna anomalía. Bueno, todos hemos visto las imágenes, ¿no? Y, en estos casos, ¿cuáles serían las sanciones? No me lo sé de memoria, no es mi ámbito, pero, lógicamente, como en cualquier procedimiento sancionador, vienen desde las leves, las graves, las muy graves, y las muy graves, con toda seguridad, lleva aparejado, en su caso, el cierre del establecimiento, cosa que se ha producido en más de una ocasión en algún establecimiento si las causas han justificado este hecho. Lógicamente, el que el procedimiento inspector derive en un inicio de un procedimiento sancionador y, en su caso, este sea grave o leve, pues determina también, por parte de la entidad que es objeto de inspección, todo el procedimiento de alegaciones conforme a la normativa del derecho administrativo que corresponde en el ámbito sancionador de la Administración. Pero, sin que yo conozca el detalle, casi con toda seguridad que la más grave lleva aparejado el cierre de las instalaciones y, al menos en algunas ocasiones, recuerdan ustedes que se ha cerrado alguna instalación ganadera si los requisitos o condiciones lo preveían, ¿no? Si finalmente avanza el proceso judicial, ¿la Junta se va a personar? Si corresponde que nos personemos, sí. Pero yo aquí quiero lanzar este mensaje, que es que en Castilla y León somos muy recursos en la materia. A veces hemos recibido críticas, por lo contrario. Recordarán ustedes, yo mismo, he tenido la ocasión aquí de dar información, por ejemplo, cuando hubo el caso de la gripe aviar, cómo la mera detección de la gripe en una explotación llegaba al sacrificio de esa explotación, el cierre del perímetro de una serie de kilómetros en el entorno y, a veces, la no comercialización de determinados productos. Luego, aquí a veces se nos ha criticado por lo contrario, por el exceso de celo, por el exceso de rigor y, por tanto, el mensaje que hay que dar muy claro al conjunto de los ciudadanos es que los productos de Castilla y León son de mucha calidad. Cada cierto tiempo vemos, por parte de la misma orientación ideológica, una crítica hacia los productos que se llevan a cabo en España. Y yo creo que tenemos que confiar en el sistema, confiar en los veterinarios, confiar en los ganaderos y confiar en los agricultores. Nos proveen de productos de la máxima calidad y, especialmente en Castilla y León, incluso no solamente de la máxima calidad desde el punto de vista sanitario, sino desde la máxima calidad del producto en sí mismo. Y yo creo que abrir, en este sentido, un debate interesado en muchas ocasiones que lo que hace es poner en riesgo la existencia de un sector productivo tan importante para nuestra comunidad autónoma, yo con esto lo que quiero es que hay que defender claramente a los agricultores, a los ganaderos y a los veterinarios en nuestra comunidad autónoma realizan una labor extraordinaria y estupenda. Tenemos excelentes profesionales y, si alguien no lo incumple, pues será objeto de sanción y, si alguien no lo incumple, será una excepción. Y, pues, ya lleva aparejada el cierre de su instalación, pero esto no derivará en modo alguno en que generalicemos la idea y algún ministro lo ha oído alguna vez decir en la prensa internacional que los productos de España no son productos que ofrezcan la garantía desde el punto de vista ganadero. Y eso es un error, porque, al final, lo que hace todo este debate es resentir el mercado. Y los ganaderos tienen ya muchos problemas para que vean noticias y vean comentarios y vean críticas, a veces, por parte de ministros que lo que hacen es complicarles aún más la situación por la que vienen atravesando. Vienen atravesando incremento de costes, dificultades de acceso a algunas materias primas, piensos que son muy caros, los cereales y los forrajes que han incrementado su nivel de producción. No siempre pueden trasladar este producto al mercado. Y si, encima, hay quien extiende la idea, y como ha habido casos así, y algunos incluso ministros del Gobierno de España y en la presa internacional, incluso fuera de la Unión Europea, diciendo que los productos hechos en España no ofrecen garantías de seguridad alimentaria, hacemos un muy flaco favor a un sector muy importante de nuestra comunidad autónoma que tiene una vocación exportadora muy relevante. Sí, quería preguntarle por la movilización, la concentración en la que participó el vicepresidente de la Junta, García Gallardo, junto con el consejero Mariano Vedanzones, en la sede del PSOE el día 16 de… pasado día 16 de noviembre, donde se hostigó una periodista de la cadena SER. Y estos consejeros no hicieron nada por evitarlo, ¿no? Ha pedido Francisco Igea, el procurador del Grupo Mixto, que se reúna el Comité de Ética de la Junta, porque señala que, según él, se incumple el artículo sexto del Código Ético respecto al comportamiento que deben tener los altos cargos de la Junta de Castilla y León. ¿Se incumple este artículo sexto del Código Ético, según usted, según la Junta? Gracias. Sobre este asunto ya me manifesté claramente en su momento, hace ahora dos semanas, que es nuestro compromiso con el periodismo, con los periodistas, con la libertad de prensa, con la libertad de opinión, con el papel tan importante que supone para una democracia y el hecho de que nosotros, como comunidad autónoma, tenemos que hacer todo lo posible por tener un periodismo y unos periodistas que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Yo mismo intento hacerlo, a veces con más éxito, a veces con menos, desde esta rueda de prensa, intentando responder a todas las preguntas y sometiéndome, por tanto, al escrutinio de la opinión pública a través de quien tiene que hacerlo, que son los medios de comunicación. Si alguien no actúa conforme a estos criterios, pues, lógicamente, no es la posición que defendemos de la Junta de Castilla y León. La segunda cuestión que usted plantea es si alguien pudiera haber incumplido la norma o algún artículo concreto de alguna norma vigente. Lógicamente, esto es quien tiene que determinarlo. No soy yo como portavoz, tiene que ser quien corresponde el seguimiento de estas actuaciones y, por tanto, quien tiene la autoridad correspondiente para incoar estos expedientes. Si hay alguna denuncia en ese sentido, pues, lógicamente, se examinará y se dará a trámite. ¿Considera, por lo tanto, que en este caso sí que, como pide Francisco Igea, debería reunirse el Comité de Ética para tratar esta cuestión? Pues, no. Lo que considero es que tiene que ser el Comité de Ética es que determine qué es lo que debe hacer. No voy a ser yo que le diga qué tiene que hacer. Tienen que ser ellos los que digan qué corresponde hacer en cada caso. Además, recuerdo que esta persona que usted cita ha presentado una denuncia judicial. Por tanto, dejemos trabajar a quien tiene capacidad de actuar. Si hay una denuncia judicial, dejemos trabajar a los jueces. Si hubiera una denuncia administrativa, dejemos trabajar también a quien tiene la capacidad de tramitar las actuaciones administrativas. Y en el otro quiero ser muy claro. Nuestro apoyo y nuestro respaldo a la capacidad y también al derecho que tienen los profesionales sanitarios de ofrecer su información en las mejores condiciones posibles. Ahí van a tener siempre el apoyo de la Junta de Castilla y León y mi apoyo personal. Luego ya, lógicamente, si hay una denuncia judicial, habrá un trámite judicial. Si hay una denuncia administrativa, habrá un trámite administrativo. Pero no me corresponde a mí decir si tiene que reunirse la Administración de Justicia o en qué sentido tiene que iniciar el procedimiento o cuál tiene que ser su resolución. Si es que yo defiendo la separación de poderes, a lo mejor no está muy de moda en España. Pero la Junta de Castilla y León es muy partidaria de la separación de poderes y, por tanto, es lo que vamos a hacer, defender la separación de poderes y que cada cual que tenga una capacidad, una potestad judicial o administrativa en este ámbito, pues la pueda ejercer desde el ámbito profesional que le corresponde, sin que yo tenga que decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí, una última cuestión que quería plantearle sobre el Centro de Especialidades desde Las Delicias, en Valladolid. Este sábado va a haber una manifestación en Valladolid porque lo que un poco critican es la paralización de este proyecto. Me gustaría si nos pudiera aclarar si se paralizan las obras, por qué se paralizan. Unos dicen que es por el tema del amianto. También hay otra versión que dice que realmente el centro no puede seguir adelante porque no hay médicos, como se está viendo, para que presten ese servicio allí. ¿Cuál es el motivo? El tema de los profesionales no es el más relevante porque, lógicamente, los profesionales que prestan servicio en el Hospital Río Ortega, que está en las proximidades, a unos pocos cientos de metros, lo podían hacer allí en el horario que pudiera ser correspondiente y tener abiertos los centros de especialidades. Yo creo que lo que tiene que decidir la consejería, lógicamente, es la instalación del centro, las características del mismo, los riesgos que tiene, qué supone una obra y también buscar la mejor atención sanitaria al conjunto de los pacientes, si en el entorno que se está dando actualmente es suficiente o hace falta algún refuerzo adicional y si este refuerzo tiene que hacer en el ámbito hospitalario o en el ámbito de un centro de especialidades específicos fuera del hospital. Y esta es la decisión que tiene que hacer la consejería. Pero los pacientes son atendidos y son atendidos en este caso en un centro que está justo en el entorno de Las Delicias, que es justo ese hospital Río Ortega y tendrá que ser el ámbito sanitario quien diga si esa atención es la adecuada o si se requiere algún otro tipo de atención diferencial. ¿Pero por qué se paraliza la puesta en marcha de este centro? Porque actualmente se está prestando en el Río Ortega y habrá que ver, lógicamente, si la prestación que se realice en el Río Ortega es la más adecuada, es la más propia y siempre pensando en el interés de la salud de las personas, qué es más interesante para las personas, si recibirá esta atención en el Río Ortega o bien disponer de un centro de especialidades a unos pocos cientos de metros y que sea colaborativo con el anterior. Es un ámbito de la organización del sistema sanitario. Los profesionales y los especialistas están prestando la atención. Los que lo precisen pueden asistir porque el hospital presta esa atención y habrá que decidir si dentro del ámbito de organización del área de salud corresponde como más adecuado seguir prestando la atención en el hospital o es más oportuno para la salud de las personas, pues a lo mejor diversificar o no esa atención en dos centros, en el hospital y en dos especialidades o no. Tenía entendido que en realidad se les atendía a estos pacientes de esta zona de delicias en el Arturo y Ríos. Yo hasta donde sé, el hospital más cercano a ese centro de especialidades sería el hospital Río Ortega. Sí, pero no me lo sé de memoria. Es un ámbito muy local y además no es competencia de mi consejería. Pero yo hasta donde lo sé, creo que está en el hospital, ¿no? Sí, sí, un par de cuestiones. El consejero de Industria acaba de plantear en Burgos que él cree que no son imágenes de la granja de la que hemos estado hablando. No sé si les ha trasladado eso, qué es lo que les lleva a pensar que él diga que no es esa granja. No sé si tienen algo que podamos transmitir que nos lleve a pensar que no es esa granja, sino de otra. Y por otro lado, hoy un colectivo sanitario de Zamora ha planteado que el contrato que se le está haciendo a los médicos sin el MIR es un contrato técnico sanitario, no sé cómo lo llamaban exactamente. No sé si nos puede detallar qué tipo de contrato se le está haciendo a estas personas y qué diferencia hay entre, por ejemplo, lo que cobra un médico, digamos, con MIR, de lo que cobra uno de estos médicos. Gracias. Pues en cuanto a la granja, yo le puedo informar de lo que le puedo informar, que es el resultado de esa visita que han hecho los técnicos de la Junta de Castilla y León en la materia sanitaria y que les traslado el resultado de ese informe. Esas fotos, lógicamente, quien tiene que investigar es el juzgado, sobre todo si ustedes me dicen que se ha presentado una denuncia para el juzgado. Dejemos, por tanto, el doble ámbito. Lo que es el ámbito, digamos, técnico, profesional y sanitario, que es lo que yo he dado cuenta, y lo que sería, hipotéticamente, una demanda judicial sobre de dónde proceden esas fotos, que no me corresponde decirlo a mí. Nosotros no tenemos labores de investigación en esta materia, pero esto corresponde al juzgado, dejemos que trabaje. Y la segunda cuestión. He oído también decir a ese mismo colectivo que usted plantea que algunos no eran ni médicos. Y yo de esto lo quiero dejar bien claro. Son médicos, personas que tienen el título de medicina, que pueden ejercer su labor de medicina y que, como tal, pueden recetar. Porque también he oído decir a algunos que ni siquiera podían recetar. Y, por tanto, hay que dar tranquilidad absoluta en relación con este asunto. Que tenemos la atención absoluta, que hacemos los contratos dentro de la normativa y que el problema que tenemos, y reitero, es la falta en toda España de médicos con el título de especialista en medicina familiar y comunitaria. Este es un problema que tenemos todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han tenido que contratar a este tipo de médicos que no tenían esa especialidad en una u otra cantidad. Nosotros hemos dado una información transparente de lo que hemos hecho, de cuánto son y de cómo lo hemos abordado. Pero la solución al problema no es dejar de prestar asistencia. La solución al problema es disponer de esos profesionales. Y hemos dado algunas ideas de cómo se puede hacer. Y es importante que se reúna el Consejo Interterritorial de la Semana Nacional de Salud para abordarlas. Nosotros hemos dejado algunas sobre la mesa. Y tampoco se nos han dicho que sean imposibles. Lo que pasa es que a quien tiene que hacerla no lo está haciendo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que se puede agilizar todo el sistema de convalidación de titulaciones de médicos procedentes de fuera de la Unión Europea. Que se puede establecer una convocatoria extraordinaria a MIR para la especialidad de médico de familia y comunitaria en las plazas que puedan sobrar. Que se puede abordar el MIR estableciendo un mecanismo que no incluye una nota de corte. Y, por tanto, el MIR sea un procedimiento no de selección de médicos, sino un procedimiento de elección de especialidades. Y, por tanto, que todo aquel que quiera hacer esta especialidad y sea médico y haya plazas de la especialidad que se pueden cubrir, las pueda acceder a las mismas. Porque son ofertas que hacemos desde las comunidades autónomas y que se podrían cubrir y que con el sistema de nota de corte no pueden acceder a las mismas. Creo que son cosas en las que podríamos abordar, podríamos hablar de ellas. Lo que no corresponde a nuestro juicio es que el planteamiento consista en que, no habiendo médicos suficientes, tengamos que dejar de prestar servicios sanitarios. Nuestra obligación es prestarlos con todos los medios disponibles. Y damos ideas al Gobierno para que lo hagan. Hay una nueva ministra. Esperemos que venga con una mentalidad abierta, que cuanto antes reúna el Consejo Internacional y pueda resolver este problema, que no es un problema solo de Castilla y León, sino de toda España. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, entiendo por lo que dice que se va a utilizar este tipo de contratos de manera indefinida hasta que se resuelvan este tipo de problemas de los que usted habla, porque esto surgió como algo excepcional en principio. Entonces, no sé si se han marcado un tope. Y luego quería preguntarle hoy al portavoz de Sanidad del Partido Socialista en las Cortes. Se ha dicho que no se va a acudir a ninguna de las mesas que se han convocado. No sé qué espera de esas mesas, si en esas mesas no va a estar sentado el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición. Gracias. Pues, mire, nosotros hemos dicho que estos contratos serían provisionales mientras resolvamos el problema. Y nosotros queremos que el problema se resuelva pronto. Si a nosotros se nos dicen que tenemos que elegir entre dejar de prestar el servicio o prestarlo, decimos preste el servicio. Si a nosotros se nos dice que hay que elegir entre hacerlos con médicos, con la especialidad, nosotros le decimos hágase con médicos de la especialidad. Por tanto, le pedimos al Gobierno que solucione un problema que tenemos todas las comunidades autónomas. Esta es una realidad. Y la segunda cuestión, a mí, que un partido político decida estar colaborando o no colaborando, pues es su decisión. Y yo la respeto. No tengo por qué opinar sobre ella. Si alguien quiere excluirse de dar ideas y de participar, no seré yo quien le diga qué tiene que hacer desde el punto de vista político. Yo lo que tengo que hacer es que, como Gobierno, invitamos a todo el mundo a participar y a dar ideas. Si alguien quiere excluirse y no dar ideas, pues está en su derecho. ¿Tienen ya fecha para convocar a los grupos tanto para el pacto de sanidad como el de financiación y el del corredor atlántico? Pues estamos en la espera de que los distintos grupos nos den las personas. Algunas ya lo han dado, algún otro grupo no. Y en el caso concreto de financiación autónoma, que es el que yo conozco, la verdad es que cada día que pasa tenemos una noticia nueva y diferente de la anterior. Y vamos a hablar de financiación autónoma. Ahora resulta que nos ponen en medio el debate de asuntos que no teníamos encima de la mesa. No había un debate sobre el perdón de la deuda a Cataluña. No había un debate sobre el perdón de intereses a una comunidad autónoma. No había un debate sobre un sistema singular para una comunidad autónoma y el resto ir a un régimen distinto y peor. No había un debate sobre que una comunidad autónoma se quedara con impuestos y los demás no. Y ahora son nuevos debates que se nos ponen encima de la mesa. El próximo debate lo tendremos pasado mañana, que creo que hay una reunión muy interesante en Suiza. Y esperemos que el verificador nos dé una información precisa de si alguna de esas cuestiones nos puede afectar a nosotros como comunidad autónoma y también a nuestra financiación, a nuestros ingresos, claro. Sí, una cosilla más. Ayer coincidieron el presidente de la Junta y el presidente del Gobierno en el viaje inaugural de la variante de Pajares. Entonces, quería preguntarle si pudieron intercambiar opinión sobre alguno de los aspectos que le reclaman en las cartas que se han enviado desde la Junta. Si ha podido obtener el presidente de la comunidad alguna respuesta y si el tono, bueno, pues la conversación fue bien. Vamos. Bueno, el presidente de la Junta es una persona muy educada, como ustedes conocen, y siempre va a todo tipo de reuniones con el máximo nivel de educación y de voluntad de intentar llegar a acuerdos. Lo que dijo, lo dijo en público, como ustedes saben, porque en público manifestó algunas cuestiones. Primero, respecto de la propia obra, donde hay algunas cuestiones todavía a solucionar, a corregir, algunos desvíos de agua que se han producido y que perjudican a nuestra comunidad autónoma y que creemos que deben de corregirse y alguna cuestión en relación con los horarios de los trenes. Y luego, otra serie de actuaciones donde decimos que quedan pendientes y, por tanto, hay obras que demandamos. Como, además, muy recientemente se le ha enviado una carta a los ministros, pues era una buena oportunidad ayer, en la intervención del presidente de la Junta de Castellón, de recordar esas demandas que tenemos como comunidad autónoma. Son demandas que, como dije en su momento, eran demandas posibles de realizar y necesarias en su actuación, que eran demandas realizables y, además, demandas que tienen el apoyo de una gran parte de la sociedad y las seguiremos insistiendo. Y, lógicamente, ayer el presidente de la Junta tuvo la ocasión en su intervención pública de manifestar esta posición, lógicamente durante el viaje, que no era una reunión de trabajo como tal, pero sí que volvió a recordar las necesidades que tenemos como comunidad autónoma y habrá ocasión para volverlo a insistir en el futuro. Es algo en lo que no vamos a renunciar. Hemos visto que el Gobierno ha pactado con un partido político que las inversiones en España se distribuyan por territorios en función del PIB de cada territorio y, por tanto, que aquellos territorios con más PIB tendrán más inversiones que aquellos que tenemos una situación de más extensión territorial. Y nos parece a nosotros inadeguado porque las comunidades con mucha extensión territorial también tenemos necesidades muy concretas y muy precisas. Y si el único criterio para distribuir inversiones es el PIB, si el único criterio para distribuir el gasto público es el PIB de cada uno, pues llegaríamos al absurdo de que las personas recibirían servicios públicos en función de su nivel de renta o en función de lo que pagan en impuestos. Esto a nosotros nos parece profundamente injusto porque aquí no se trata de que uno reciba más porque tiene mayor nivel de renta. Habrá que invertir donde haya más necesidades y los territorios que tenemos mucha superficie también tenemos muchas necesidades desde el punto de vista de las inversiones públicas. Sí, quería preguntarle por los presupuestos del año que viene. No sé cómo van, si tienen ya un calendario previsto o algo. Como les digo, los tenemos muy avanzados. No tenemos ningún dato que nos haga despejar las dudas que teníamos hace una semana cuando se hizo esta pregunta aquí en esta misma sala y sí tenemos más inquietudes. Es que a los datos que ya no teníamos se van uniendo nuevas inquietudes, ¿no? Porque no tenemos datos que hemos tenido en otras ocasiones como el que ya hemos comentado en alguna ocasión, cuáles son las entregas a cuenta, la distribución del déficit por administraciones públicas, cuál es la evolución de las atribuciones de los empleados públicos, pero es que desde entonces acá no sabemos cómo nos va a afectar los 15.000 millones que les van a dar a Cataluña, los 1.300 millones de euros en intereses, el tema de los tributos, esa financiación singular para una comunidad autónoma y no sabemos si la reunión de pasado mañana en Suiza tiene algún impacto sobre la financiación de Castilla y León y sobre nuestros ingresos. Y si lo tiene, nos gustaría saberlo. Si es posible, abrimos ya el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo vamos a iniciar en Soria con Encarno Muñoz de Soria Noticias. Adelante. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntar por el CAP de Soria. El proyecto para la creación de una residencia superaba los 4 millones de euros y contaba con la participación de varias administraciones. No sé si se mantiene el compromiso que existía y, además, si nos puede informar los platos con los que se trabaja, lo agradecería. En segundo lugar, últimamente se está criticando mucho aquí en la provincia que la Junta de Castilla y León está dedicando el dinero reservado para polígonos industriales en toda la provincia solo para el PEMA de Garray. No sé si existe alguna línea de ayudas específicas para los polígonos industriales que no sean propiedad de la Junta. ¿Ayudas para hacer más atractivo el suelo industrial o para construir un avenido? Muchas gracias. Pues todas las obras que figuran en el plan Soria Conecta y Saludales nos referimos en ellas y, por tanto, se llevan a cabo parte de la Junta de Castilla en los términos y plazos que hemos establecido. Y en el tema de los polígonos, evidentemente, hay una inversión muy importante en el parque empresarial del medioambiente, pero también tenemos una convocatoria de ayudas y aprovecho que usted hace su pregunta específica para los polígonos de ámbito local que pusimos en marcha hace menos de dos años y nos parecía muy oportuna y está haciendo mucho éxito. Además, Soria es de las provincias con más demanda en este ámbito. Si no recuerdo mal, me parece que ya se han abordado la ayuda a seis polígonos empresariales en la provincia de Soria que han solicitado esta ayuda en el ámbito local. El importe de la subvención de Soria, hablo de memoria, corresponde a 1,1 millones de euros y la inversión prevista para sus polígonos, incluyendo la aportación local y la diputación, asciende a algo más de tres millones de euros. Por tanto, aparte del PEMA y con cargo a la convocatoria de la Junta, se han financiado ya seis polígonos en Soria, 1,1 millones de euros de subvención y tres millones de euros de subvención. Este es un tema que llevarlo, me lo conozco un poco con más detalle que algunas cuestiones de otras consejerías que me han planteado. Continuamos ahora en León. Carlos Domínguez, de Ileón. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Al hilo, además de un acuerdo que se ha adoptado hoy en el Consejo de Gobierno, en el pasado mes de marzo ya se comunicó no solo el temor, sino la evidencia de que no había obra alguna en las obras, o sea, en el proyecto, en la ejecución del nuevo conservatorio. Lo sé porque yo transmití esa realidad a la consejería, a la meta de presta de la consejería. Ya se contestó entonces, se negó y se dijo que no, que había actividad y se garantizaron los plazos de culminación de la obra que incluían, por lo tanto, empezar el curso este pasado mes de septiembre. Sin embargo, llegamos hoy al acuerdo todavía seis meses después, ya no de la resolución del contrato, una vez que se ha comprobado claramente que no había obra alguna, sino solamente el acuerdo del Consejo de Gobierno para facultar a la consejería para que lo restinda. Todavía no se ha restindido ese contrato, medio año después. Después de ser un proyecto comprometido la primera vez hace 15 años por el camino, ocurrencias como haber intentado llevar el conservatorio al estadio de fútbol de la ciudad, bueno, hay una plataforma y mucha de la sociedad leonesa que se pregunta por qué esta dilación en los plazos, muy particularmente en estos seis meses transcurridos entre las evidencias de que no había obra y todavía no se ha restindido ese contrato. No sé si nos puede dar alguna explicación de por qué se ha perdido ese medio año, que va a volver a demorar más de un año y pico la posibilidad de contar con un conservatorio nuevo para León, si es que tiene alguna explicación. Gracias. Pues muchas gracias. Siendo cierto lo que usted dice en términos de retraso, vivimos un momento en los contratos públicos que está, lógicamente, afectado muy de lleno por el incremento de los costes en la obra pública y aquellos contratos que se firmaron hace algún tiempo a un precio determinado en función de la ley de contratos, pues lógicamente los precios de muchos materiales han evolucionado al alza y estamos viendo cómo muchos licitadores y muchas empresas adjudicatarias ven que lo que fue una oferta que presenta en su momento ahora es una oferta imposible por su parte de cumplir ante el incremento de precios o ante el incremento de costes. Hay un sistema que se aprobó de adaptación de costes que es claramente insuficiente porque solo son para algunas materias primas, para algunos artículos y que hace que algunas empresas no puedan abordar este objetivo de llevar a cabo el contrato por el que licitaron y que obtuvieron. Esto ha sido más grave de los dos últimos años a esta parte porque, lógicamente, los costes han subido mucho y los contratos han evolucionado al alza de una forma muy notable en términos de coste y aquellos que se escribieron un contrato hace dos años por lo que ahora tienen problemas muy serios de llevarlo a cabo. En algunos casos lo que vemos es que los contratistas son incapaces por motivos financieros de llevarlo a cabo. Esta es una realidad. Este es el caso que vemos. El que haya que resolver un contrato pues hay que cumplir la norma de la ley de contratos de las administraciones públicas. No porque veamos nosotros que a alguien valento nosotros le podemos resolver un contrato de forma unilateral sino que hay que seguir un procedimiento, dar un cauce, buscar las explicaciones y aunque el atraso se produzca al día siguiente del retraso no lleva inmediatamente la resolución de un contrato con las penalizaciones que esto supone y lógicamente el procedimiento al resumen del contrato lleva un plazo y que además lleva aparejado además el cálculo del coste en el que se ha incluido y que se ha incurrido ya porque no es que el contrato no se haya cumplido en ninguna medida, se ha cumplido en parte. Hay que cuantificar esta parte, hay que pagar esa parte y lógicamente hay que quitar de esa parte las penalizaciones que se incurran porque es muy evidente que la empresa ha incumplido porque más allá de que podamos entender que los costes han disparado y que puede entrar en pérdidas muy graves y que es incapaz de hacer la obra la empresa se comprometió a hacer esta obra y se presentó. Es verdad que la empresa no tiene la culpa del incremento de precios tan altos que ha habido pero tampoco lo tiene la Administración autonómica y en esto nos estamos moviendo. El por qué se produce este retraso entre el momento en que se detecta una dilación en la ejecución de una obra y el que se pueda proceder a resolver el contrato porque la ley de contratos es muy rigurosa y no permite lógicamente que porque se produzca un contrato de un mes o un día se pueda resolver al día siguiente el contrato y porque la resolución del contrato lleva aparejado la cuantificación de lo que se ha hecho y la cuantificación en su caso de la penalización que tenga que soportar la empresa. En eso es lo que se está ahora. Nosotros lógicamente en la medida que nos puede corresponder pues tenemos que pedir disculpas a las personas que puedan verse afectadas por este retraso que pedían que la obra se hubiera terminado nuestro deseo es que así hubiera sido y que además tienen que ser conscientes que nosotros vamos a dar la máxima presa posible para adjudicar el nuevo contrato y que además como consecuencia de este procedimiento es que seguro que va a ser más caro al final de lo que hubiera sido por otra vía pero hay que cumplir una ley una ley de contratos y además lógicamente el procedimiento de adjudicación en muchas cosas incorpora el precio como un elemento determinante a la hora de adjudicar el contrato. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias Bueno